Mira al humilde de cerca, más al altivo dice que lo mira de lejos Entonces quienes son los que van a entrar en la presencia de Dios esta noche Son aquellos humildes que reconocen que sin Dios no somos nada Que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios no tuviéramos lo que tenemos ahora Que sin Dios no podemos caminar A esas personas se le llaman humildes de corazón que dicen Padre sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Si quiere incline su rostro, cierre sus ojos Y si usted entiende que es adorar en espíritu, cierre sus ojos Y dígale al Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo Dígale al Espíritu Santo, ven aquí por favor Aquí hay alguien que te necesita Dígale Jesús por favor, tócame Dónde están los necesitados del poder de Dios Ahí levanta su voz y diga Padre te necesito Dónde están aquellos que necesitan un milagro Padre Quítame esta migraña Dile mujer, por favor, sáname la columna Ya habrán de ver esto, camarada Dile Padre, sáname los pulmones Alguien cree que el que está aquí es aquel que sanó al ciego Bartimeo Alguien cree que está paseando aquí Aquel que levantó a los cojos Alguien cree que está aquí Aquel que le gritó a Lázaro, Lázaro ven fuera Cuando Lázaro ya había muerto cuatro días Pero aún así Jesús le dice a Lázaro ven fuera Alguien cree que Jesús está aquí Eso es, levanta su voz Eso es, levanta su voz Levante su adoración Alguien puede ver al cielo Y dile Padre, mi socorro viene de ti Alguien puede alzar su rostro al cielo Y dile Padre, mi socorro viene de ti ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Sana, levanta sus manos Salva, dilo viene por mí Y viene por mí Me ha tocado Dilo Cristo Cristo es Señor Levanta sus manos y dígalo sana Sana, 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 salva Y le viene Y viene por mí Me ha tocado Cristo es Señor Dale un aplauso al Espíritu Santo Con todo tu corazón Gracias Señor Alguien trajo la palabra de Dios Levante la palabra del Señor Conmigo su Biblia Levante su Biblia Diga conmigo Señor A ver cuantos trajeron la palabra del Señor Levante su Biblia conmigo Diga Señor Quiero escuchar tu voz Vamos dile Quiero escuchar tu voz Dile háblame por favor Necesito escuchar tu voz Vamos dile Necesito escuchar tu voz Necesito que me hables Necesito Señor Que veas la necesidad de mi corazón La necesidad de mi vida Por favor Señor háblame Vamos dile háblame Señor Voy a leer un pasaje De la Biblia Que es muy cortito Pero dice una gran verdad El Espíritu Santo Me ha hablado muchas veces En este pasaje Quiero que vayas conmigo En primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 19 Regáleme unos 20 minutos Para hablarles Sobre este pasaje De la palabra del Señor Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 19 Yo quisiera que le diéramos El total control del Espíritu Santo Esta noche Yo no sé Si usted quizás salió de su casa Tuvo que Buscar una forma Como viajar Hasta este lugar Quizás A ver si hay alguien aquí Que viajó Más de una hora A ver levánteme la mano Si hay alguien aquí Que ha viajado Más de una hora Va a ser uno o dos Hay varios que viajaron Que han viajado Más de una hora Voy a preguntar ¿Hay alguien que ha viajado Más de dos horas aquí? Levante su mano Más de dos horas Yo creo que una hora Es máximo No veo No veo No veo Alguien más Que haya viajado dos horas Nosotros Hemos viajado Desde ayer Nosotros salimos En un lugar Que se llama Río Pajarito De Zacapulas Allá estuvimos El día de ayer Hemos viajado Y salimos allá Desde las nueve De la noche Y Y nos hospedamos Por ahí en el camino Y hoy llegamos aquí Casi dos de la tarde Para poder estar acá Con ustedes Pero sabe ¿Por qué le pregunto esto? Porque Yo creo que Esas seis horas De viaje Para mí Hasta en este lugar Valgan la pena Y que para usted Esa hora De haber viajado Yo no sé Quizás usted buscó La forma Cómo pagar Su pasaje Para estar aquí Déjeme decirle Que usted No está pagando Su pasaje Usted está buscando El reino de Dios Usted está buscando El rostro de Dios Alguien dice Gloria a Dios Con todo su corazón Alguien vino a buscar El rostro de Dios Aquí levante su mano Y diga Gloria a Dios Con todo su corazón Eso es Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 19 Yo solo quiero leer Este pasaje Tan cortito Que habla De una Forma Maravillosa Si ya lo tiene Me dice un amén Con todo su corazón Quiero que lo leamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Léalo conmigo Dice No apaguéis A quien dice Dígalo más fuerte Una vez más Una, dos y tres Dice No apaguéis Iglesia amada Por favor Diga conmigo Espíritu Vamos No apaguéis Al Ahora yo creo Que me haga un favor Si tiene su Biblia Por favor Cierre su Biblia Porque ahí nos vamos A quedar Puede sentarse Por unos minutos Alguien reconoce Algunas cualidades Del Espíritu Santo Si alguien Conoce Alguna cualidad Del Espíritu Santo Grítemelo Desde ahí Donde está Y usted Le haya funcionado Esa cualidad Del Espíritu Santo Grítemelo Una de las cualidades Del Espíritu Santo Es Que Él es el Consolador Alguien ha sido Consolado por el Espíritu Santo Dígame Gloria a Dios Con todo su corazón Sabe Que dijo Jesús Jesús dijo Algo bien Importante Y Él dice A ustedes Les conviene Que yo me vaya Porque entonces Si yo me fuere Os enviaré A alguien Y ese alguien Ya no estará Delante de vosotros Como yo Farabarseando Un poquito Ese alguien Ya no estará Delante de ustedes Como yo Sino que Ese alguien Escúcheme Jesús dijo Ese alguien Estará Dentro de vosotros Y Él se encargará A guiarlos A toda verdad Y sabes Quién es ese alguien Se fue Jesús Se fue nuestro amado Pero Él dijo No los dejaré Huérfano Los enviaré A alguien Que se llama Espíritu Santo Y Él se encargará De consolarlos Y Él se encargará De guiarlos Y Él se encargará De abrazarlos Alguien dice Gloria a Dios Con todo su corazón Yo no sé Cuántos años Usted lleva En el Evangelio Pero en el caso mío Yo ya llevo Luchando 25 años 25 años Estando con el Señor No se imagina Los momentos Que han llegado Iglesia amada Quiero que me ponga Atención Por unos 20 minutos Ya llevo como Más de 5 minutos Hablando de esto Han llegado Tantas cosas Pero no nos quejamos Porque un día Jesús cuando dijo Clavado en la cruz Con sus manos Extendidas Él dijo unas palabras Y dijo Consumado es Dígalo conmigo Consumado es 1, 2 y 3 Dígalo más fuerte Iglesia Vamos Consumado es 1, 2 y 3 Consumado es Y sabes Cuando Él dijo Consumado es La palabra del Señor Dice que el velo Se rasgó en dos Y cuando el velo Se rasgó en dos A través de ese sacrificio A través de la sangre De Jesús Ahora ya no solo Los sumos sacerdotes Pueden entrar En la presencia De Dios Ahora nosotros Tenemos derecho De entrar En la presencia De Dios Pero lo ganó Jesús con la sangre Clavado en la cruz Del Calvario Con una corona De espina Arrastrando una cruz Quiero que entienda Donde quiero llegar Jesús iba con la cruz Cargando Con tal de salvarnos Con tal de cumplir Su propósito Acá en la tierra La Biblia dice Que se caía Y se levantaba Lo azotaban Hasta llegar En el Calvario Y cuando Él dijo Esas palabras Consumado es El velo Se rasgó en dos Y por eso Es que todos Estamos aquí En la presencia De Dios Alguien cree Que estamos En la presencia De Dios Esta noche La Biblia dice Que no todos Podían entrar En la presencia De Dios Antes No todos Sino tan solamente El sumo sacerdote Podía entrar En la presencia De Dios Pero este sumo sacerdote Tendría que entrar Limpio Mire para acá Iglesia El sumo sacerdote Tendría que entrar Limpio Sin manchas Sin pecado De lo contrario Si este sumo sacerdote Llevaba apariencia Si este sumo sacerdote Llevaba enojo Si este sumo sacerdote Llevaba envidia Si este sumo sacerdote Vivía en pecado ¿Sabe qué pasaba? Caía inmediatamente Muerto en el lugar Por eso dice Que hasta le colgaban Una campanita Para ver si todavía Estaba vivo El sumo sacerdote Para pasar a ofrecer El sacrificio Del pueblo Pero desde ese entonces Ahora usted Peleándose con su esposo Está en presencia De Dios Peleándose con su esposa Está en presencia De Dios Con malas palabras Todavía en la boca Está en presencia De Dios Está aquí la persona Que no le cae bien Pero está en la presencia De Dios O sacó O Jesús Lo ha sacado a patadas No Señor Usted está aquí Diga conmigo Dios es bueno Dígalo más fuerte Conmigo Dios es bueno Y sabe Jesús no viene A gritarle esta noche Jesús no viene A decirle Ey, ey, ey Tú no puedes entrar En la presencia de Dios Porque no puedes Acercarte conmigo Porque vienes peleado No puedes acercarte Conmigo Porque estás viviendo En pecado No puedes acercarte Conmigo Él solamente dice Acercaos a mí Y yo me acercaré A vosotros También dice Pongámonos a cuentas Alguien dice Gloria a Dios Con todo su corazón Esta noche No es posible Que usted regrese Igual en su casa Algo se tiene que ir De su vida Esas cargas Se tienen que ir Esos errores Esa falta Que usted Está luchando Con ello Día a día Voy a volver Al pasaje Cuando Jesús Dijo Consumado Es Él obtuvo La victoria Ahora Él le dice A la iglesia El que quiera Venir en pos De mí Tome su cruz Y sígame No se queje Por lo que está Pasando Porque el que Quiere llevar El que quiere Llegar a ver A Jesús La palabra Del Señor Dice que El justo Con dificultades Se salvará Ahora Pablo Viene A darnos Un consejo Y él dice Ey No apaguen Al espíritu Si Pablo Dice que Que no Apaguemos Al espíritu Eso quiere Decir que Si se puede Apagar Alguien dice Gloria a Dios Eso quiere Decir que Si se puede Apagar Hay cosas Que apagan El espíritu Santo Hay cosas Que no Permite que El espíritu Santo Este dentro De vosotros Jesús dijo Él ya no Estará Enfrente De ustedes Sino que Él estará Dentro De vosotros A veces Nos preguntamos Por qué Nos pasan Tantas Cosas Recuerdo Una madre Que dijo No es Posible Que Que yo Haya Nacido Para Fracasar No es Posible Que yo Haya Nacido Para Tantas Cosas Porque Viene Uno Se va Uno Y viene Otro Se va Uno Y viene Otro Y yo Le digo Algo Puede estar Pasando Porque Cuando está El fuego Del espíritu Santo En nuestra Vida En nuestra Casa No hay Demonio Que penetre En nuestra Casa No hay Mal Que penetre En nuestra Casa Cuando el Espíritu Santo Está En nuestra Casa Alguien Dice Gloria a Dios Una Cosa Es que Tú le Estás Dando Lugar A las Cosas Y Otra Cosa Es que Eso Venga Como una Lucha En tu vida Yo Comprendo Que hay Luchas Y Hay Batallas En la Vida Pero Hay Cosas Que Nosotros Mismos Permitimos Que Satanás Toque Nuestra Vida Que Satanás Toque Nuestra Casa Que Satanás Toque Nuestro Trabajo Que Satanás Toque Nuestra Pareja De Matrimonio Que Satanás Toque Nuestros Pensamientos Esta Noche Mi Reflexión Para Ti Es Esto Como Tienes Al Espíritu Santo En Tu Corazón Como Está El Espíritu Santo Ahora En Tu Vida Algunos Dicen No Ese Grupo Cuando Canta No Se Siente Nada No Es Que No Se Sienta Nada Puede Que El Espíritu Santo No Porque Lo Que Es Del Espíritu Se Percibe Lo Que Es Del Espíritu Algunos Dicen Le Echan La Culpa Al Pastor Cuando El Pastor Predica No Se Siente Nada No Le Entiendo Nada No Si Tú No Lo Vas A Entender En Cambio Si Tienes Al Espíritu Santo Si Él Te Va A Entender Lo Que Dios Te Está Hablando Él Si Te Quiere A Alguien Dice Gloria a Dios Hermanos Voy Ahí Rapido Hay Cosas Que Permiten Que El Espíritu Santo Se Apague En Nosotros Escuche Esto Cuando Nosotros Dejamos De Orar El Espíritu Santo Se Apaga Diga Conmigo Oración Uno Dos Y Tres Diga Lo Más Fuerte Iglesia Oración Uno Dos Y Tres Te Puedes Quitar Un Poco De Bajos El Micrófono Gracias Cuando Tú Dejas De Orar Te Estás Alejando Del Espíritu Santo Yo Pregunto Esta Noche Cuantos Aman El Espíritu Santo Y Podrías Responderme Amén Pero Te Pregunto Hace Cuando Hablaste Con Él Te Pregunto Cuando Fue La Última Vez Que Pasaste Una Hora Con Él Te Pregunto Cuando Fue La Última Vez Que Sentiste Ese Abrazo De Él Y Que Hablaste Con Él Diciéndole Hoy Amigo Cómo Está Necesito De Ti Espíritu Santo Necesito Que Me Abraces Necesito Que Me Guíes Necesito Por Favor Que Me Alumbres Cada Día Cuando Fue La Última Vez Que Platicaste Por Lo Menos Treinta Minutos Con Él Si Me Dices Que Lo Amas Y Dejaste De Hablar Con Él Desde Hace Un Mes No Le Amas Si Me Dices Que Tienes Al Espíritu Santo Y Dejaste De Hablar Con Él Desde Hace Dos Meses Siento Mucho Decirte Que Estás Muy Lejos De Él Siento Mucho Decirte Que Estás Muy Lejos De Él Porque Cuando Tú Dejas De Hablar Cuando Tú Dejas De Tener Comunicación Con Él Cuando Tú Dejas De Orar Escúchame Orar Es Tener Comunicación Con El Señor Y La oración Te acerca La oración Te hace Escúchame Iglesia Te hace Tener La Guianza Del Espíritu Santo Y Él Toma Más Posición En Ti A veces Ya no Es Costumbre Estar Chillando Toda La Vida En La Iglesia Algunos Dicen Ella Es Su Costumbre De Estar Chillando Toda La Vida En La Iglesia Y Déjame Decirle Amado O Amada Que A veces No Es Costumbre O No Es Que No Es A veces Sino Que No Es Costumbre Sino Que Es Es La Gente Que Está Conectado Siempre Con El Espíritu Santo Que No Depende De Un Ministerio De Alabanza Que No Depende De Un Piano Que No Depende De Nada Sino Que Sencillamente Siente Al Espíritu Santo Donde Quiera Que Este Parado Siente Al Espíritu Santo Donde Está A veces Eso No Es Costumbre Sino Porque Ya Es Un Hábito En Nosotros De Sentir Al Espíritu Santo Ya Está En Nosotros Tan Solamente Sube Alguien Adorar En Este Lugar Y A Ti No Te Importa Ni Si Quien Lo Conocen Ni Sabes Quien Es Y Él Solo Dice Levante Su Mano Y Diga Gloria Dios Tú Ya Levantas Tus Dos Manos Y Dices Gloria Dios Alguien Siente Al Espíritu Santo Y Cuando Sientes Tus Lágrimas Ya Caen Y Empiezas A Decirle Gracias Espíritu Santo Cuando Empiezas A Adorarle Y Cuando Empiezas A Cantarle Oh Hay Algo Especial Que Se Siente Alguien Ha Sentido El Espíritu Santo No Me Diga Amén Solo Por Querer Decir Amén Alguien Verdaderamente Ha Sentido El Espíritu Santo Alguien Puede Darle Un Aplauso Al Espíritu Santo Con Todo Su Corazón Ahora Entiendes Por Que A Veces Sales Vacío De La Iglesia Ahora Entiendes Que Porque Es Igual Como Vienes Dichosos Son Aquellas Personas Que Sienten Al Espíritu Santo Y Que Tienen Al Espíritu Santo Cuando Todo Está Bien Cuando Has Perdonado Cuando No Tienes Envidia En Tu Corazón Cuando No Le Has Dado Más Lugar A Las Cosas Materiales Porque Hay Personas Que Le Dan Más Lugar A Las Cosas Materiales Que Las Cosas Espirituales Y Ellos Piensan Que Ahí Está El Espíritu Santo Déjame Decirte Que No Porque Al Espíritu Santo Hay Que Buscarle La Palabra Del Señor Dice Que El Que Busca Haya Y El Que Pide Recibe Tienes Que Buscarle Constantemente Para Tener Al Espíritu Santo Y Viene Pablo Dice No Apaguen Al Espíritu Santo En Vez De Apagarlo Por Las Cosas De Allá Afuera En Vez De Apagarlo Por Tu Trabajo Porque Hay Personas Que Apagan Al Espíritu Santo Por Su Trabajo En El Trabajo Son Diez Horas Y Con El Espíritu Santo Ni Siquera Son Cinco Minutos En El Trabajo Son Ocho Horas Y En Buscar A Dios Ni Siquera Asiste Una vez A La Semana Aparece Cada 15 Días Aparece Cada Ocho Días Si No Aparece Cada Mes Así No Es Amar Al Espíritu Santo Déjame Decirte Y Darte Una Noticia Esta Noche Que Es Tiempo Que Avivas Al Espíritu Santo Es Tiempo Que Te Levantes Sigue El Espíritu Santo Te Dice Regresa Espíritu Alguien Tiene Que Reconocer Esta Noche Si Está Lejos O Está Cerca Del Espíritu Santo Que Más Jesús Dice En Mateo Capítulo 6 Del Verso 25 En Adelante Nos Habla Como Nosotros Podemos Estar Tranquilos Hay Personas Que Dicen Hay Sabe Que Me Decía Una Persona A mí Me Decía Jacobo Así Nos Buscar A Dios Así Nos Buscar A Dios Porque Dios También Entiende Tu Necesidad Sabe Que Me Dijo Mire Cómo Habla Esta Persona Dice Dios También Entiende Tu Necesidad Hay Que Trabajar Jacobo Si No No Comemos Hay Que Trabajar Todos Los Días Yo Le Digo Si Es Cierto Es Cierto Que Hay Trabajar Hay Que Trabajar Todos Los Días Pero Sabe Que Era Lo Lamentable Que Él Me Decía Si Da Tiempo Hay Que Ir Cada Domingo En La Iglesia El Domingo Si Está Para ir En La Iglesia De Ahí Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hay Que Trabajar Jacobo Si Es Posible Todo El Día Porque Si No Va A Venir Un Tiempo En Que Nosotros No Vamos A Poder Hacer Nada Aunque Querramos Y Sabe Que Hacía Yo Tenía Una Tiendita Yo Sabía Que A Las Siete Y Media En Punto Empezaba El Servicio En La Iglesia Yo A Siete Menos Cuarto Ya Estaba Pensando En Cerrar Siete En Punto Yo Cerraba Y No Es Mentira De 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 Me Está Viendo Mi Esposa Por Acá Yo Le Decía Hay Hay Que Cerrar Hay Que La Iglesia Pero Trabajar Y Viene A Comprar Y Luego Si Es Cierto Pero Mañana Será Otro Día Yo Solo Sé Que La Palabra Del Señor Dice Más Buscad Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Cosas Serán Alladidas Lamentablemente Escúchame Lamentablemente Que Hay Personas Que Le Han Dado Más Lugar Al Trabajo Al Negocio A Las Cosas Materiales Cuando Llega El Esposo En Casa La Esposa Ya Está Lista Y Le Dice ¿Quieres Tomar Tu Cafecito? Si Aquí Está Está Bien Trae Mi Panito Y Le Dice Vas A Ir Al Culto Y Le Dice No Yo Vengo Cansado ¿Por qué? Hay Que Ir Nacido Porque Hay Una Esposa Que Se Ha Ido En La Iglesia A Doblar Sus Rodillas Diciendo Señor Bendice Mi Esposo Señor Bendiga El Negocio Señor Bendice A Mi Familia Por eso Es Que Todavía Está Funcionando Tu Trabajo Por eso Es Que Todavía Está Funcionando Tu Negocio Si Tu Esposa Dejara De Doblar Rodillas Te Aseguro Que No Tendrías Lo Que Tendrías Porque El Señor Dice Sin Mi Nada Podéis Hacer Separados De Mi Nada Podéis Hacer Alguien Tiene Que Reconocer Que Con Dios Lo Tenemos Todo Y Sin Dios No Tenemos Nada Nos Encanta Cantar Eso Tan Cerca De Ti Lo Sabe Está Cerca De Ti Y Hasta Le Puedes Tocar Jesús Está Aquí Y Escucha Esta Parte Dice Háblale Al Oído Si Es Que Estás Cerca Si Es Que Estás Pegado A Él Le Puedes Tocar Y Le Puedes Hablar Pero Si Estás Lejos De Él Sabes Que Tienes Que Hacer Primero Esta Noche Es Reconocer Que Estás Lejos De Y Acercarte Y Decirle Perdóname Sabe Yo Siempre Pongo Este Ejemplo Aquí Está El Espíritu Santo Pero Cuando Dejamos De Hablar Con Él Nos Alejamos De Cuando Dejamos De Asistir A La Iglesia Nos Alejamos Más De Él Cuando Le Damos Más Prioridad Al Trabajo Al Negocio Nos Alejamos Más De Él Cuando Ni Si Hay Un Ayuno Nuestra Vida Cada 15 Cada 20 O Cada mes Tan Siquera Más Nos Alejamos De Cuando Vienes A La Iglesia Cada Mes Cada Dos Mes Más Estás Lejos De Y Mucho Más Estás Lejos De Te Pregunto A Que Distancia Tienes El Espíritu Santo Te Pregunto Que Tan Cerca Estás Del Espíritu Santo Sabe Que Puedo Sentir En Mi Corazón Esta Noche Es Que El Espíritu Santo Dice Hay Muchos Que Están Lejos 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 Entiende Esta Palabra Esta Noche Porque Vas A Querer Estar Cerca De Él Pero Ya Será Demasiado Tarde Vas A Querer Estar Ahí Cerca De Él Y Necesitar De Un Milagro De Él Pero Ya Será Demasiado Tarde Cómo Es Que Hay Personas Que Necesitan Una Respuesta De Dios Ellos Quieren Que Dios Les Responda O Que El Espíritu Santo Los Ayude En Un Día En Dos Días O En Una Semana Le Dije A Un Joven Que Estaba Pasando Por Un Por Una Enfermedad Muy Fuerte De Llegó De De Repente Le Llegó Atacar Una Enfermedad Y Estaba Llorando Este Muchacho Y Me Dicía Ore Por Mi Hermano Jacobo Yo Con Todo Gusto Oro Por Las Personas Estaba Llorando Estaba Muy Adolorido Y Me Decía Hermano Jacobo Ya No Puedo Más Y Le Digo Cuánto Tiempo Estás Pasando Por Eso Y Sabe Cuánto Tiempo Me Dijo 15 Días 15 Días Jacobo Ya No Me Dan Ganas De Comer Yo No Estaba Así Estaba Más Gordito Y Mira Cómo Estoy Ahora Ya Ni Siquiera Me Baja La Comida Ya No Se Me Para Nada Jacobo Todo Lo Saco Y Yo Le Digo 15 Días Llevas Así Ahora Yo Te Pregunto Cómo Estaba Tu Relación Con Dios Su Respuesta Está Jacobo Estaba Muy Lejos De Dios Cuánto Tiempo Estuviste Lejos De Él Y Me Dice Fueron Tres Años Yo Le Digo No Esperes Que Dios Haga Un Milagro En 15 Días Si Estuviste Tres Años Lejos De Él Alguien Dice Gloria a Dios Hermanos Lo Vas A llegar A Necesitar Y Te Está Hablando Ahora Y Te Dice Acércate Porque Vas A Llegar A Necesitar Cómo Tiene Poder Y Le Digo Claro Que Si Tiene Poder Porque Aquellos Que Le Amamos Si Hemos Visto Su Poder Aquellos Que Le Buscamos Si Hemos Visto Su Poder Alguien Dice Gloria A Dios Con Todo Su Corazón Aquellos Que Han Estado Cerca De Él Si Hemos Visto Su Poder Las Personas Que Dicen Que Dios Ya No Tiene Poder Será Porque Han Estado Muy Lejos De Será Porque No Están Doblando Rodilla Y No Están Platicando Con Él Sabe Que El Espíritu Santo Pone En Mi Corazón Mujer Mujer Que Has Estado Luchando Con Una Enfermedad Y Solo Has Dependido De Los Médicos Y Médicos Y Médicos Y De Pastillas De Tantas Medicinas Y No Has Visto Ni Si Resultado De Basta Ya Acércate Dice Dios Y Te Voy A Mostrar Que Yo Puedo Sanar Todavía Acércate Dice Dios Y Verás Que Yo Todavía Puedo Sanar Dice Dios Siento En Mi Corazón Que El Espíritu Santo Va Sanar A Alguien Esta Noche Como Testimonio De Esta Noche Como Testimonio Para Este Lugar Que Todavía Hay Un Dios Poderoso Que Todavía Hay Un Dios Que Todavía Hay Un Dios Que Levanta Que Todavía Hay Un Dios Que Tiene Poder Yo Quiero Que Se Ponga De Pía Y Donde Está No Apague Al Espíritu Cuántos Quieren Ver El Poder De Dios Levante Su Mano Y Diga Gloria a Dios Los Que Quieren Ver El Poder de Dios Eso Entonces Diga Padre Humildemente Me Acerco A Ti Habrá Alguien Aquí Que Reconoce Que Está Lejos Del Espíritu Santo Habrá Alguien Aquí Que Reconoce Que Está Lejos Del Espíritu Santo Y Que Pueda Decir Reconozco Que Ha Estado Lejos Yo No Voy A Decir Donde Está La Persona Que Reconoce No 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 Escuche Mi Iglesia Vamos Vamos Estar Aquí Todavía Por Unos Treinta Minutos Cantando O Treinta Y Cinco Cantando Cuantos Quieren Cantarle Al Señor Yo te voy a Invitar Esta Noche A Toda La Iglesia Las Las Sillas Ya Cumplieron Su Trabajo Aquí Estás Estás O Estás Mal Eso Eso A mí No Me Conviene Lo Único Que Voy A Hacer Voy A Empezar Por Esta Fila Que Está Acá Yo Quisiera Que Dejáramos Las Sillas Se Dejó Este Bonito Espacio Para Adorar Al Señor Y De Repente Alguien Dice Será Que Dios No Está Aquí Donde Estoy Claro Que Sí Dios Está Ahí Y Hasta Estalla En Estados Unidos Con Los Chicos Donde Están Pero Él Quiere Ver Tu Acción Él Quiere Ver Tu Necesidad Verdaderamente Que Si Necesitas De Él Y Que Si Reconoces Que Él Es Tu Dios Voy A Invitar Por Este Bloque Que Está Acá Desea Venir Acá Adelante Para Adorar Al Señor Y Dejar Esa Silla No Precisamente Aquella Persona Que Está Mal No 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 Yo Estoy Llamando A Todos Los Que Están Aquí En La Silla Y Que puedan Pasar Aquí Voy A Empezar Acá Mientras Llamo Acá También En Este Bloque Los Que Reconocen Que Sin Dios No Somos Nada Que Sin Dios No Somos Nada Ven 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 En Lo Que Sigo Por Acá El Que Está En Medio Habrá Alguien Que Quiera Correr A La Presencia De Dios Esta No Voy A Los Que Están De Este Lado Habrá Alguien Que Quiera Correr A La Presencia De Dios Ven Quedándote Esa Silla No Va A Pasar Nada Pero Si Vienes A Buscar Entonces Si Va A Pasar Algo Ven 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 A Aquí Lo Que Va A Pasar Es Que El Espíritu Santo Va A Empezar Y Eso Lo Que Le Estaba Pidiendo En El Carro Le Decía Espíritu Santo Necesito Que Des Testimonio Por favor Espíritu Santo Necesito Que Des Testimonio Por favor Alguien Más Que Quiera Venir En Lo Que Cantamos Espíritu Sabe Yo Soy El Primero Que Voy A Doblar Mis Rodillas Y Decirle Perdóname Espíritu Santo Perdóname Porque He Estado Lejos De Ti Perdóname Porque 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 He Fallado Amigo Alguien Lo Considera Como Su Amigo Dígale Espíritu Santo Amigo Dile Dile Te Fallado Amigo Le he Dado Más Lugar Al Trabajo Perdóname Le he Dado Más Lugar A Las Redes Sociales Perdóname Le he Dado Más Lugar A Todas Las Cosas De Este Mundo Perdóname ¿Quién Me puede Dar Perdón Si Solo Tú Solo Tú Dile Perdóname Señor Levante Sus Manos Ay Donde Estás Levante Sus Manos Dile Perdóname Dile Perdóname 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 ¿Quién ¿Quién Me puede Dar Perdóname Perdóname No Solo De Jesús Bazar Y Y un nuevo corazón Solo de Jesús es al aire Vamos Precioso es el agua Y un nuevo corazón Y un nuevo corazón Y un nuevo corazón Solo de Jesús es al aire Te alabamos Pídele perdón Dile lávame Quita todo pecado de mi Quita todo malos pensamientos Quita toda mentira de mis labios Quita todo odio, todo rencor ¡Vamos! ¡Vamos! Y veo para mi salud ¡Vamos! 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 Hay demonios que van a ser expulsados esta noche. Hay demonios que se van a ir de vidas ahora. Y rabais to quebre quem na baiso. Y rabais to quebre quem na rabaiso. Mas, mas. Si alguien necesita fuerzas pídelo. Si alguien necesita nuevas fuerzas pídelo. Dígale Señor Jesús. Cierra tus ojos. Usa tus manos y cántale al Espíritu Santo. Y luz y luz y luz y luz y luz y luz. Y nuevas fuerzas se poseerán Caminando sin descansar Los que se verán en Jehová Y nuevas fuerzas se poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová ¿Cuáles hay en la sangre? Díganlo que haga el poder Con el poder de Cristo Rey Y nuevas alas para volar Los que se verán en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Él me brinda su voz Sonido en Jehová Los que esperan en Jehová En Jehová En Jehová En Jehová En Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Te amamos 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 Nuevas Nuevas Los que esperan Teo Dale un aplauso al Espíritu Santo A nadie le está siendo fácil A nadie le está siendo fácil Seguir adelante A todos nos están costando Mujer de lentes Que estás aquí adelante A nadie le ha sido fácil Seguir adelante Pero hay que seguir adelante A mí no me está siendo fácil Estar parado en este lugar Aunque usted no lo crea No me es fácil Mis oídos me están afectando A veces las palabras No me salen A veces se me alteran Los nervios No porque yo esté enojado No sino que Es una enfermedad Que estoy cruzando A nadie le está siendo fácil Sin embargo Dios está con nosotros Alguien cree que Dios Está con nosotros Diga gloria Dios Mujer de morado Mujer de morado Ahí estás bien Ahí estás bien Solo mírame Mujer El Espíritu Santo Te dice Vas a salir Vas a salir Esto es para que veas Que no estás sola Mujer No estás sola Vas a salir No te ha sido fácil Mujer Pero el Espíritu Santo Me dice Vas a salir Alguien más vino Con todo su corazón Buscar de Dios Siga gloria a Dios Ahí donde está Levante su mano Y diga Te necesito Espíritu Santo Levante su mano Y diga Te necesito Espíritu Santo Eso es Hable No espere Una alabanza Para seguir adorando Oh 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 Toca el Espíritu Santo Ahora en el nombre De Jesús Todo dolor De cadera En el nombre De Jesús Tócala Dolor de cinturas Ahora En el nombre De Jesús Crea mujer Por tu sanidad Esta noche Crea que no te vas A regresar Igual de tu casa Mujer Créalo Más 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 Veo que tu sangre Se empieza a circular Bien Mujer Más Eso es iglesia Más Recíbalo 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 El Espíritu Santo Bebe Bebe Con fe Con fe Mujer Mujer En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Recobra Fuerzas Ahora En el nombre De Jesús Con fe Alguien más Necesita un milagro Levante sus manos Ahí donde está Con fe Iglesia Sin fe Nada va a pasar Alguien adora Con fe Ir a Baisó Ir a Baisó Trae Señor La sanidad Para este cuerpo Tú no das alivio Señor Tú sanas Más Más iglesia Vamos Ir a Baisó Quebrós Tojabaracana La Baisó Ir a Baisó Quebre El Espíritu Santo Se está moviendo En tu vida Ahora Oh 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 Más ahí Oh Tienes Tienes Se ha tocado Mujer Ahora A eso Veniste Saber la gloria De Dios A eso Veniste Saber Su presencia Más 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 Gracias Levanten sus dos manos Silencia Vamos Levátenlo Vamos Y cada día más Más Yo quiero más Poder Levanten sus manos Y díganlo Espíritu Santo Te necesitamos Y cada día Más Yo quiero más Yo quiero más Alguien puede declararlo En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Para sanarte Vamos Díselo En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Espíritu Santo Espíritu Santo Díselo Ayúdame Grítalo iglesia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame 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 Ayúdanos Señor Ayúdanos 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Yeah 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 Cuantos tienen un Dios poderoso Díganme Alguien más tiene un Dios poderoso Diga Gloria a Dios Un poquito más fuerte Diga Gloria a Dios Haga que este lugar Tiemble en adoración Diga Gloria a Dios Eso es Adore Un poquito más Cantemos a un poderoso Dios Servimos Nadia Dios la bendiga Dios ha sido bueno Como ustedes Sabe nosotros no solo venimos Hablarle de lo que hemos escuchado Venimos a hablarle de lo que hemos visto Con nuestros ojos Dios es precioso Dios es precioso Sigue con ese corazón Sigue con ese corazón varón Se lo digo con todo mi corazón Sea un niño siempre en la presencia de Dios No te imaginas como te está viendo Dios ahora papá No te preocupes por las cosas Tranquilo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Te lo estoy diciendo en mi espíritu Todo va a estar bien Aunque tus enemigos están cerca de ti Todo va a estar bien Dice Dios Nada va a robar tu bendición Dice Dios Nada Está lo tuyo papá Está lo tuyo Estaba viendo que ni siquiera se podía mover Solo estaba ahí parada Sosteniéndose de su hija Y ahora está de rodillas en la presencia de Dios Dios escuche mi iglesia Tiene poder Hay poder en la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Padre se regresa a diferentes hogares En el nombre de Jesús Quiero que gritemos a un poderoso Dios Nosotros servimos Alguien recibe a un Dios poderoso Diga gloria a Dios con todo su corazón Eso es Apláudele bien fuerte Vamos apláudele Eso es Vamos Alguien grita Alguien grita Jame Un poquito más fuerte Alguien grita Jame Vamos jueves iglesia Vamos A un poderoso Dios Servimos Ángeles de mostrar Cielo y tierra Cielo y tierra adorar Cielo y tierra adorar Cielo y tierra adorar Ser mi voz, ángeles de rostra, cielo y tierra adoran. A un poderoso Dios, si los ángeles me cantan, yo también te cantaré. Si los ángeles te adoraré, yo también te adoraré. Papá, tú no me has dejado. Has estado conmigo en las buenas, has estado conmigo en las malas. Oh, maestro. Dame el poder para vencer al enemigo. Oh, maestro. Dame poder para vencer al enemigo que me persigue. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Algunos se preguntarán por qué es nuestra forma de adorar o por qué nuestra forma de adorar. ¿Cuántos han visto la mano de Dios aquí? Quiero decirle que había diez leprosos. ¿Cuántos leprosos dije? Diez. Que encontraron al Maestro en el camino. Y ellos clamaron por un favor. Diga conmigo favor. Diga más fuerte conmigo favor. ¿Cuántos necesitan del favor de Dios? Clamaron por un favor. ¿Y sabe qué pasó? Jesús se las dio. Les digo, vayan a presentarse. Ni siquiera llegaron a ese lugar. ¿Sabe? Dice que caminando la lepra se les fue cayendo. ¿Sabe qué es lo triste de esta historia? Lo triste de esta historia es que uno nada más regresó a darle gracias a Jesús. Eso es lo que pasa muchas veces. Cuando no hay nada, todos inician de una manera para cautivar el corazón de Dios. Dios tiene corazón aunque usted no lo crea. Dios tiene corazón. ¿Sabe por qué le digo que tiene corazón? Porque dice que había una mujer llamado Ana pidiendo un favor. y le dijeron que mejor se fuera a su casa ya. Le dijeron que mejor se fuera a su casa ya. Porque hasta la tomaron por ebria. Pero Ana no estaba ebria. ¿O sí? ¿Alguien ha escuchado su historia? Sino que Ana quería un favor de Dios. Por favor respóndame. Dios le contestó el deseo de su corazón. Dios un día le contestó a usted. Dios un día bendijo su casa porque vio su corazón. Dios bendijo a sus hijos y Dios bendijo su trabajo. Sabe que es lo triste muchas veces que dejamos de adorar. Siempre digo esto. Siempre lo digo. Y no me cansaré de decirlo. Algunos tratan de cambiar nuestra forma de adorar. Y dicen no hombre ya no hagas eso. Te ves mal. Yo digo no lo dejaré de ser. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Jamás. Porque he de cambiar con el. Si el no ha cambiado conmigo. Porque he dejado. Porque he de dejarle de adorarle. Si el no me ha dejado de bendecir. Se lo estoy diciendo con todo mi corazón. Usted quiere ser bendecido digame en conmigo. Entonces por favor no deje de adorar. Aunque te digan chillón. Aunque te digan tantas cosas. El aleluya. Aunque te digan que no tienes nada que hacer. Porque eso es lo que dice la gente. Cuando vamos constante y buscamos la presencia de Dios. Lo primero que nos van a decir es que no tenemos nada que hacer. Ni siquiera tenemos trabajo ni nada. Hasta alguien se hurlo un día de mis zapatos. Si tan solo trabajara saco o no fueran así tus zapatos. Eso es lo que va a decir la gente. Pero que no te importe eso. Que te importe lo que diga Dios de ti. Y queda bien con el Señor. A mi me encantaría que termináramos este tiempo contentos. Que termináramos adorando al Señor con nuestras manos. Y con nuestros labios. Sabia un día el Señor nos prometió a nosotros llevarnos a muchos lugares. Ya se cansó. Cuantos ya se cansaron. Cuantos quieren seguir un poquito más. Un día nos prometió a nosotros llevarnos a muchos lugares. Pero con el fin de ir a bendecir. Eso fue lo que dijo el Espíritu Santo. Yo me voy a encargar de poner a la gente a su lado. Nosotros no sabíamos de donde iban a venir. Ni sabíamos que iba a estar alguien con nosotros desde acá. ¿Cómo se llama tu pueblo César? ¿Cómo se llama donde vives? El progreso. Nuevo progreso. Acá cerca es eso. César es del nuevo progreso por acá cerca. Y viaja con nosotros a muchos lugares. Yo no sabía que si uno de acá el Señor tenía. Para viajar juntamente con nosotros llevar bendición. Lo único que sé es que Dios está siendo fiel con su promesa. Déjame decirte lo que Dios promete. Él lo cumple. No te desesperes. No te desesperes. Vamos el que tienes a tu lado. Díselo. No te desesperes. Dios va a cumplir contigo. ¿Qué necesitas? Dios va a cumplir contigo. ¿Qué necesitas? Dios va a cumplir contigo. Alguien dice amén. Díganme fuerte los que creen que Dios es fiel. Dígan amén. Dios va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? Estar cerca de Dios. 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 A ver, canta esto si se lo sabe usted. A ver, canta esto si se lo sabe usted. Cerca de ti Señor. Tu grande y tierno amor Tu grande y tierno amor Quiero Llena mi pobre ser Llena mi pobre ser Eso es Vamos a terminar con este tiempo Pero yo creo que usted usa sus manos Alguien puede aplaudirle a la presencia de Dios Que está en este lugar Vamos apláudele pues con las manos Acerca de ti Acerca de ti Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero Gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu voz Encomunión Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Limpia mi corazón Hazme tu voz Encomunión Paso sincierto Estoy Limpia mi corazón Pues yo contigo estoy No tengo miedo Mi voz alabara Tu dulce amor Tu dulce amor Y mi alma goza Cerca de ti Mi voz alabara Y mi alma goza Me dicen que hay una bella ciudad Vamos Ahí En donde es eterna la felicidad Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir Ahí quiero ir En donde la muerte no puede llegar Vamos juez, que se escuche, vamos Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir Una vez más dígalo, ahí quiero ir Ahí quiero ir, vamos Te anhelamos y te bendecimos, amor Te anhelamos y te bendecimos, amor Y muchas cuentas tengo conmigo, señor Te anhelamos y te bendecimos, amor Y muchas cuentas de voz al valor Si jamás pudiera ser grande de amor Le daré todo mi ser ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No te guste Porque todas las cosas son suyas Vivir, vivir, vivir también Solo mi ser, mi corazón Vuelvo encercer Si no nos sientas un Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo Vamos a decirle Gracias Padre Gracias hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Bienvenido Espíritu Santo de Dios Y eso es el Espíritu Santo 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 Gracias Padre Gracias Hijo Vamos, un poquito más Paséate Nazareno Paséate Nazareno P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Basta para sanar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aplauden los agradecidos En lo que usted está adorando Yo quisiera invitar a la familia Y a los muchachos que están dando acción De gracias que puedan pasar aquí adelante Rapidito Vengan aquí adelante rapidito Al papá de ellos A todos por favor ven Vengan rápido Gracias Señor Vengan acá adelante por favor Vamos a orar por ustedes Toda la familia Ven, ven, ven Cuantos están siendo bendecidos esta noche Levanten su mano y digan Gloria a Dios Eso es Déjeme decirle que Lo que usted está viendo acá Tiene una gran inversión Pero escuche mi iglesia No agradece No agradece El que tiene dinero O no hace fiesta El que tiene dinero Hace fiesta Aquel que reconoce Que Dios es el que bendice Alguien reconoce Que Dios es el que bendice Dios es el que bendice Por eso se hace esto Así es que familia Méndez Por favor Yo quisiera que nos Quieres que vieran para acá Por favor Creo que los vieron Quiero dejarles esta palabra En el corazón Quizá Algunos me dicen Cuando voy a algún lugar Me dicen Yo es por primera vez Que estoy acá Y quizás alguien pasó Por también Está pensando eso O pensó eso Porque Siempre me dicen Hermano pero Pensamos que usted Era más grande Si lo que le queda grande Es el apellido Pensamos que usted Era un gran hombre Esa cosa Y eso es una gran verdad Sabe Solo hay algo grande Que me acompaña Y se llama Jehová de los ejércitos Antes de que se vaya A su lugar Por favor Yo quiero que me ayude Ahí donde está Quiero decirle A la familia Méndez Familia Méndez Dios los bendiga Le dije a alguien un día ¿Por qué gastaste tanto Para Para una fiesta? Y esto fue su respuesta Acabo A mi ser Yo sé Que un carro Vale Sesenta Hasta puedo conseguir Un carro De cincuenta Mil quetzales Pero sabes Jacobo Un carro No me mantiene La bendición de Dios Yo podría Comprar un carro Con lo que hice Lo que me va a mantener La bendición de Dios Es ser agradecido Con Él Un carro Se arruina Y pasa De moda Pero el ser Agradecido Con Dios Se mantiene En los cielos Abiertos Siempre Sobre nuestra vida Sobre nuestra casa Así es que Familia Méndez Allá hay unos chicos Que están Trabajando duro Para que ustedes Puedan disfrutar La bendición De Dios Yo quiero decirles Algo con todo Mi corazón No nos mal Acostumbremos Con la bendición Al contrario Apreciémoslo Atesorémoslo Y eso Dios Padre Padre muchas Muchas gracias Padre muchas gracias Señor Guárdalos Señor Y protéjalos Quiero pedirte Con todo mi corazón Señor Que aceptes Esta acción De gracias Quiero pedirte Con todo mi corazón Señor Que recibas Señor Esta ofrenda Señor De amor Que ellos Te están dando Señor Gracias Porque a través De ellos Somos bendecidos Gracias Porque a través De ellos Señor Jesús Nosotros Alcanzamos La bendición Ahora Señor Yo te pido Que tú Los bendigas Te pido Señor Que tú Les abras Más los cielos Las puertas No permitas Que nada Ni nadie Señor Pueda tocar La bendición Que tú Les has dado Señor Pedimos Salud Pedimos Sabiduría Pedimos Señor Que tú Les des De entendimiento Para humillarse Cada día Padre Te alabo Padre Te bendigo Bendícelo Señor Familia Mendes Levante Sus manos Por favor Y digan Estas palabras Señor Reciba Nuestra acción De gracias A ti Te la hemos Dado A ti Te la hemos Entregado Hermana Mireme Un momento Por favor Mireme Recuerda Estas palabras Mamá Un día Vamos a salir De esto Y dime Si Dios No ha cumplido Mujer Eso es lo que Reflejan Tus lágrimas Eso es lo que Refleja Tu corazón Mujer En el nombre De Jesús Ministra Su corazón Dios es precioso Y bueno En el nombre De Jesús Padre Abraza Dios ha sido Bueno Contigo Mujer No pierdas Esa bendición Abrázalo No levantes Tus rodillas Manténlo Siempre En el suelo No te olvides De donde Dios te salió Dios ha sido Precioso Contigo Mujer Démosle un aplauso A Cristo Jesús Con todo el corazón Amén Puede regresar A sus lugares Aleluya Wow Queremos bendecirlos A todos Ha sido un honor Y privilegio Haber adorado Con ustedes Haber Exaltado El nombre Del Señor Queremos agradecerle A la familia Méndez A los chicos Que nos invitaron Para poder adorar En este lugar Para nosotros Ha sido un privilegio Así es que mis hermanos Nuestros amigos Que estuvieron Transmitiendo Nuestros amigos De La Grandeza Todos los bendiga Ustedes están viendo A través de nuestra página No sé cuántos Se conectaron Cuántos habían conectado Pero Los que están Transmitiendo Son nuestros amigos De La Grandeza TV Queremos saludar Al hermano Manuel Manuel Próximamente Estaremos Con ustedes Para adorar Al Señor Así es que Ellos fueron Los que estuvieron Transmitiendo Y hay más Que están Transmitiendo Producciones Rivera Por favor A La Grandeza TV Y a Producciones Rivera Por favor Yo quisiera Que les diéramos Un aplauso A los que nos están Viendo A través de ellos Dios los bendiga A todos Buenas noches Gloria a Dios Mis hermanos Cuántos se han gozado Esta noche Pueden levantar Sus manos Aún todavía Cuántos Recibieron Una bendición Por parte del Señor Una noche impresionante En su presencia Una noche Donde Todos fuimos Abrazados Por la misericordia Del Señor Es una bendición Mis hermanos Poder saludarlos Ahora Ya estamos a punto De finalizar Pero hemos creído Que este tiempo Vivido No ha sido En vano Sino ha sido Por gracia Del Señor Ha sido Un momento Un tiempo Especial Donde nadie Va a salir Igual Todos vamos A salir Restaurados Vamos a salir Con nuestra bendición Vamos a regresar A casa Con esperanza De que el Señor Algo va a hacer En nuestras vidas Algo ha hecho En la vida De muchos hermanos Ha restaurado Su salud Ha restaurado Sus vidas Mis hermanos Démosle un fuerte Pero fuerte Aplauso al Señor Esta noche Por su fidelidad Que momento Tan precioso De avivamiento Del Espíritu Santo El cual hemos vivido Para nosotros Ha sido Un placer Grande Un placer Enorme El haber estado En este lugar Muchas gracias A todos los hermanos De la producción De nuestros amigos De la grandeza TV A la otra producción Presente Al montaje De New Vision A los ungidos De Cristo A todos los hermanos Muchas gracias Por los que hicieron Ese gran esfuerzo Al estar acá Y poder llevar a cabo Esta actividad Todo ha sido Todo ha sido Para la gloria Del Señor Para la honra Del Señor Para el Rey De Reyes Y Señor De Señores Próximamente Estaremos acá Primero Dios Glorificando siempre El nombre De nuestro Señor Un fuerte aplauso Mis hermanos Ha sido un privilegio Amén Amén Los dejo Con nuestro hermano Que va a finalizar En esta noche Y va a terminar Hacer la rifa Amén Gloria a Dios Dios es bueno Amén Dios es bueno Amén Que bendición Tan grande Que bendición Tan maravillosa ¿Quién iba a pensar Que esta noche Iba a ser De gran bendición En esta comunidad Aún los que no estuvieron Presentes aquí Desde su hogar Estoy seguro Que lo disfrutaron Estoy seguro Que se gozaron Estando escuchando Las alabanzas La predicación De nuestro hermano Venía a mi mente Cuántos años Desperdicie Organizando eventos En este campo Trayendo Buenos equipos A jugar a este escenario Y miraba Como Dios estaba Tocando la vida De Sergio Quien era uno De los que Patrocinaba También los eventos Deportivos Y verlo ahora Que es un predicador Del Evangelio Dios se bendiga Sergio Amén Y Dios nos sacó De esto De estar trayendo Alegría pasajera Y ahora Dios nos tiene En este escenario Disfrutando la presencia De su Espíritu Santo Amén Cuánto le puede dar Aplausos al Espíritu Santo Esta noche Póngase de pie Hacemos una oración Final Y nos despedimos De este evento Tan maravilloso Bendecimos la vida De esta agrupación Bendecimos la vida De César Me gustó Esa expresión Que dio Hacia sus padres Y esto Estoy seguro Que el Señor Se lo va a recompensar Porque es una De las promesas Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Todos los días De tu vida Que Dios te dé Sobre la faz De esta tierra Gloria al Señor Gracias César Como dicen allá El orgullo De nuevo progreso Pero lo decimos En el buen sentido De la palabra Porque sabemos Que en nuevo progreso Hay talento Para Cristo Amén Y yo sé Que muchos Se van a levantar Por el testimonio De César Gloria al Señor Amén Que anuncie Que antes De que usted Se vaya Dice que va a haber Una refacción Para usted La familia Preparó una Refacción Quizá pequeña Pero con mucho amor Para ustedes Por favor No se vayan a ir Después de la oración Oramos Amado Dios Y soberano Padre Que habitas En el trono De tu misericordia Te damos Muchas gracias Dios mío Por todo lo que Hemos hecho En este lugar Aquí hemos adorado Tu nombre Señor Con toda libertad Pero no queremos Pasar por alto Señor Aquellas naciones Que están en conflicto Que están en guerra Señor Mientras nosotros Adoramos tu nombre Y disfrutamos Tu presencia Hay niños Muriendo Por bombardeos Señor Por aquella guerra Entre Rusia Y Ucrania Te pedimos Por la paz En aquellas naciones Dios maravilloso Bendecimos también A tu pueblo Israel Señor amado Bendecimos Esta comunidad Señor poderoso Bendecimos Esta agrupación Bendecimos Señor La vida De nuestro hermano Jacobo Reynoso Bendecimos La vida Señor De quienes Fueron una fuente De bendición A través A través de las Transmisiones Señor Por las diferentes Plataformas Dios maravilloso Bendecimos la vida De los amigos De las autoridades Locales De los vecinos Señor En el nombre De Jesús Te rogamos Te rogamos Espíritu Santo Que vayas Con cada uno De los hermanos Que hizo el esfuerzo De venir De lejos Y de cerca Señor Llévalos con paz Y bendición Bendiga Señor A cada familia De nuestra Guatemala En el nombre De Jesús Amén Y amén Y a su nombre Muy bien Y ahora sí Vamos a sacar Tres numeritos Por cada premio Porque Se van a llevar Una Como dicen Los mexicanos Una batería De cocina Y nosotros Decimos una vajilla Y se van a llevar Un pequeño perol Bueno el perol Está grande Cabe como una roba De chompipe Amén Vamos a sacar Tres numeritos Se va primero La vajilla Y el que tenga El número 573 Muchas gracias Por participar Que el Señor Le bendiga El que tenga El numerito 387 Gracias Por su colaboración Y viene El ganador De esas hermosas Hoyas Que están ahí Pues Ahora sí Muy bien El que tenga Hambre Ahorita le van a repartir Ahí su refacción Y también las hermanas Hicieron venta Ahí atrás Amén Si no le llena Lo que le van a dar Muy bien El que tenga El numerito 2042 Número 2042 A la 1 A las 2 Allá viene El hermano Bayron Pérez Gloria al Señor Que Dios lo bendiga Ya se puede casar Ya tiene ollas Para no pedirle Prestada a la suegra Amén Bendiciones Viene El siguiente premio Y es el Perol Solo hay dos premios De la hermana Carlita Muy bien Si solo dos Dice Y ahí si los de Grandeza TV Quieren donar uno También se vale No es cierto Bendiciones Producciones Rivera Bendiciones También que está Transmitiendo Hermano Eduardo Paz También Vamos Tres numeritos más Para el Perol 1039 Gracias por participar Gracias por su colaboración Segundo numerito Descalificado Es el número 2146 Gracias por participar Por ahí el hermano Eduardo Paz Me hizo seña Que soplara Y vamos a soplar Y lo vamos a mover Amén Ahí estamos Porque sé que ese Perol Se lo quieren llevar Para Nuevo Progreso ¿Para dónde? Muy bien Mejor si lo soltamos En el Perol Para moverlo No, ahí estamos O se va para Emanuel O se va para el Plan de la Gloria ¿Para dónde se va el premio? ¿O se queda en Buenavista? ¿Se va para Vistahermosa? ¿Se va para Puebla? ¿Para dónde? Se va con los músicos No sé si los músicos Compraron un número Pero Bien, sí dice Quieren también llevarse el premio Viene El ganador ¿Sí? Y Quien tenga el número 1541 Número 1541 1541 A la 1 1542 A las 2 Allá viene la hermana No, vaya a tropezar La hermana Ya la había visto Solo quería ver si Traía deseos Bueno, se quedó En Buenavista También Se quedó en Misión Cristiana Digno es el Cordero Gloria al Señor Dios bendiga Dios bendiga Pastor Samuel Gracias por haber estado Con su congregación Dios bendiga Hermano Efraín También Gracias por haber estado Con su congregación Y los demás pastores Que no les conozco su nombre Pero vinieron Dios les bendiga Gracias por haber estado De diferentes comunidades Dios te bendiga Magnolio Dios te bendiga Gracias por estar aquí Hermano Heiler Pascual Bendiciones Gracias por estar aquí Y a todos los hermanos Que el Señor les bendiga En Grandeza TV Transmitimos tus aniversarios Campañas Cultos Bodas Basares Acción de gracias Cumpleaños Conciertos Lanzamientos 15 años Y más a través de cable Facebook YouTube Y radio Para mayor información Contáctanos a los teléfonos 4214 3396 O 3014 6661 Grandeza TV Gente A ver Ah no Dice que quiere ver Al hermano César Que el Señor les bendiga Buena noche Feliz retorno A casa En Grandeza TV Transmitimos tus aniversarios Campañas Cultos Bodas Basares Acción de gracias Cumpleaños Conciertos Lanzamientos 15 años Y más a través de cable Facebook YouTube Y radio Para mayor información Contáctanos a los teléfonos 4214 3396 O 3014 6661 Grandeza TV Due Debe No 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 Gracias por ver el video.